Hola amigos, en el video de hoy voy a completar lo que omití en el video anterior, si no lo has visto te dejo el link en la descripción y era sobre los aportes de índice glucémico moderado. En este video te voy a dar una lista pequeña de alimentos que puedes consumir de índice moderado que sería leche descremada, leche entera, leche semidescremada, arroz integral, avena, garbanzo, lentejas, frijoles, pan de centeno, pan integral, pasta o espagueti, tortillas. En cuanto a las frutas tenemos arándanos, cocos, frambuesas, manzana, melón, pera o papaya. Esos son algunos alimentos que puedes consumir antes de tu clase de cardiovascular. Y bueno, espero este video te haya gustado, te haya servido y déjale un like si te gustó y si no te has suscrito al canal suscríbete y come bien. Un saludo y hasta luego, nos seguimos viendo en los siguientes videos. Bye. Ah, y antes de irme, un saludo a José Hernández, quien fue el que comentó en el video anterior. Bueno, ahora sí, cuídense y hasta luego.